Buenas a todos chicos y chicas, y hoy en el club de Pablo Si? En el club de Pablo Hoy vamos a hablar de algo serio en el club de Pablo Y es...youtuber No no no, no estoy cabreado de youtuber, no no, estoy cabreado de las personas Que ven youtube y que hacen videos de youtube Yo no, yo no Pues estas personas que dicen Oh, youtube es una mierda porque gano menos dinero que antes A ver, piensa un poco Youtube no es un trabajo, vale? Así bien claro, yo estoy en youtube por diversión Porque en el futuro diré, ah que viejos tiempos hacía videos Así, vale? Y no soy como otras personas que solo estan en youtube para ganar dinero Que si hay personas que estan en youtube para ganar dinero Pero no, yo no, yo estoy en youtube para divertir Bueno, también algo serio y es que hay ningún, ojo, ningún youtuber que juega con los suscriptores A ver, me refiero, que no hay ningún youtuber que dice, vale, si yo gano, si yo gano Tendréis que de suscribir a mi canal de youtube durante un mes o una semana Por ejemplo, si yo gano tendréis que poner likes y si mi amigo gana tendréis que poner dislike a mi video Por ejemplo, jugar con suscriptores, no como otros que dicen Suscribirte, suscríbete, 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 like, a ver, bueno Obviamente que tendréis que suscribir a mi canal de youtube Porque yo no soy este tipo de personas que juegan con suscriptores, no, no, no es mi estilo de videos, no Pero ellos pueden existir, tío, pero no, no hay ningún youtuber que hace esto Y bueno, la verdad es que el club de Pablo empieza ahora con un poco serio en noviembre 2018 Y bueno, decir que, bueno, así también, ¿cuándo me voy a youtube? Puede que en 2020 o 2019 Y bueno, ¿qué más? Ah, sí, youtube, serio, todo serio El video se va a llamar Serio Club de Pablo El club de Pablo, Pablo está serio Sí, oye, estoy serio porque ya estoy cabreado de todas estas personas que dicen Ah, youtube es una mierda todo No, la verdad es que Family Friendly, Family Friendly, para mí, mola más Pues, ¿por qué? ¿por qué? Porque así no digo para brotas, en fin Eh, bueno Y también algo, ojo, algo Y es que te desmonetiza el video en todo En plan, bueno, yo no gusta ganar dinero Porque no considero como un trabajo ¿Sabes qué es un trabajo de verdad? Con un jefe No, no, no tengo jefe, la verdad Tengo, no, no Tengo 16 años, no, no Y también, eh, la verdad es que te desmonetiza el video por todo Eh, la verdad es que en el próximo video yo pues estaré en una habitación completamente blanco Así, eh, youtube no me va a reportar Sin música, eh, tendré, eh, sin camiseta Vamos, que estaré desnudo Y ya está Así youtube no me va a desmonetizar el video Ya está Porque te desmonetiza el video por todo, eh Por todo Te desmonetizas cablar, en serio Es que Youtube es una mierda, sí Un pelín mierda No es como en 2015 o 2014 Que era mejor Bueno, yo empecé en 2015 Pero Las personas que tiene el canal más antiguo que yo, bueno Se quejan aún más Pero yo no Yo no quejo Para nada Para nada Youtube Youtube para mí es El mejor plataforma Y todos dicen Eh, tienes que ir a Twitch Si Twitch Eh, bueno Twitch A ver Twitch A ver Twitch es Un plataforma Para hacer directos Y no Me voy a ir A Twitch Para hacer directos Porque no sé hacer directos Mejor Hacer videos Y publicar videos Ya está, tío La verdad es que eso Ha sido El club de Pablo Si se oye Los perros Es normal, vale No puedo estar Ningún momento Tranquilo En serio Y eso eso El club de Pablo En el próximo El club de Pablo Que hablaré De juegos De juegos ¿Vale? Y Eh, un día Lo voy a matar Lo voy a matar Un día de esto Lo voy a matar Lo voy a matar Y bueno El club de Pablo Y también hablaré De mi Apendicitis De 2015 Si Mi experiencia De apendicitis Y bueno Es verdad que Mis antiguos videos Enseñaba sin camiseta Pero Ahora no Ahora siempre pongo Una camiseta Para hacer videos Porque Porque si Porque es mejor Antes no Hacía videos Sin camiseta Pero ojo Vídeos Eh De webcam Solamente No videos informativos Bueno si A veces Los videos informativos Llevaba sin camiseta Pero Antes era una mierda Mis videos Ahora están mejores Que hace Dos o tres años Y bueno Eso es todo Suscríbete Puntoe Comente Comparte Comente Y like ¿Vale? Y digo Adiós